Bueno, para nosotros es muy interesante esta experiencia de juicio ético y popular a las transnacionales porque es una experiencia no sólo pedagógica, no sólo de investigación, de testimonio, sino que es parte de todo un proceso de lucha. Y el proceso también de legitimar los juicios populares me parece algo muy interesante para nuestros movimientos sociales. El involucramiento de las transnacionales que hoy se denuncian, que prácticamente estamos viendo que son las mismas, muchas de estas están en Honduras, están en todo el continente. Incluso el hecho de reflexionar de que las transnacionales también participan en los golpes de Estado, como en Honduras. Por ejemplo, tenemos las transnacionales mineras, tenemos las farmacéuticas, las comidas rápidas, las maquilas, los intereses de los empresarios de las hidroeléctricas. Todo eso, bueno, estuvo claro que ellos tienen intereses en golpear las luchas emancipatorias de nuestros pueblos. ¿Y qué expectativas en relación a articular resistencia en espacios como este del juicio? Bueno, hemos estado trabajando en eso, ya tuvimos las primeras reuniones, pudimos compartir la situación de Honduras, que eso es parte de las articulaciones reales, de base, de construcciones solidarias, de explicarles toda la represión, la violencia, la violación sistemática de derechos humanos en Honduras, que no estamos en la normalidad, que pretenden hacer creer algunos, o los medios masivos de comunicación. Y hemos, bueno, concretizado algunas cosas que yo pienso de que sí va a tener buenos resultados en esta gira. ¿Nos querés comentar un poco cuál es la situación política en Honduras hoy, el frente de resistencia? Bueno, la resistencia hondureña en su base sigue luchando, seguimos enfrentando, decirles que, bueno, no venimos desde el 28 de junio, venimos desde mucho antes, como pueblos indígenas, más de 500 años de resistencia. Estamos confrontando el poder de las transnacionales directamente, enfrentando un proyecto de más de 300 hidroeléctricas que se pretenden construir en Honduras, las empresas mineras con mucha presión, también esta nueva amenaza para los pueblos, que es la privatización de los bosques, el capitalismo de los bosques, para los proyectos de la Red Plus, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de los gobiernos del norte. También estamos enfrentando un aumento increíble de la militarización, no solo el ejército, la policía, sino que también a través del incremento de las tropas norteamericanas en nuestro país, de instalación de más de cuatro bases militares nuevas después del golpe de Estado inmediatamente. Ahora tenemos maniobras militares de los gringos en los ríos que son del pueblo Miskito y Tahuaca, en el río Patuca, el río Plátano, operaciones militares como Panamáx, el Plan Mérida, bueno, una serie de ejercicios militares que van orientados a, dicen ellos, a la formación contra insurgentes y contra el terrorismo. Estamos enfrentando una situación muy difícil que es en el Bajo Aguán, donde no solo hay presencia de cinco batallones del ejército de Honduras, sino que también de la policía, de mercenarios paramilitares colombianos, exoficiales del ejército salvadoreño, han llevado grupos de sicarios del crimen organizado, como los Zetas, por ejemplo, y la violación de derechos humanos ahí es constante, no solo asesinatos, sino que también secuestros, secuestros con torturas crueles, degradantes, incluso de niños, se les ha quemado las chozas, los compañeros y compañeras, las escuelas, los niños y las niñas viven en un estado de terror. En Honduras vivimos una indefensión absoluta, una impunidad total, sobre todo después que Honduras fue incorporada a la OEA, ya que eso, bueno, asentó el golpe de estado, pero también puso la impunidad como la comida diaria en nuestro país. Esta situación es muy difícil porque la situación de Honduras ha dejado de ser agenda de los gobiernos del continente, muy poco, incluso de los medios de comunicación, y se piensa que en Honduras ya se normalizó todo, porque el Frente va a participar con un brazo electoral en las próximas elecciones, y, bueno, creen que ya todo eso está acabado, dar la resistencia verdadera que está enfrentando estas situaciones. Se han firmado tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Canadá, además de los que ya están con Estados Unidos. Entonces esto hace avanzar todo ese proyecto de dominación, que fue la razón del golpe de estado. Berta, yo te hago una preguntita. Bueno, nosotros entendemos que a nivel continental Honduras fue un claro ejemplo del poderío yanqui interviniendo en toda Latinoamérica, como también lo fue el separatismo en Bolivia, como también lo fue el intento de golpe de estado a Chávez, y todo lo que viene sucediendo en nuestro continente. ¿Cuál es la reflexión que tienen los compañeros en Honduras con respecto a Latinoamérica y a este proceso estadounidense de intervención directa? Mire, nosotros siempre dijimos, inmediatamente después del golpe, que el golpe de estado de Honduras no solo era contra el pueblo hondureño, sino contra todos los procesos de lucha, resistencia, emancipatorios de este continente, que los gringos estaban demostrando que son capaces de todo. Hay que recordar que el 2008 comienza a andar por los mares, océanos de este continente, la cuarta flota. Todas las estrategias permanentes de los gringos de desestabilización, de gobiernos surgidos de las luchas del pueblo, todas las operaciones de la CIA, de la NED, que son ONGs, entre comillas, financiadas por la ultraderecha de Estados Unidos, que operó en Honduras descaradamente en el golpe de estado. Grupos terroristas asentados en Miami, como Alfa 66, el F4, operando e incluso se atrevieron a llegar con uniformes en frente a la Casa Presidencial de Honduras a decir que iban a defender la democracia. Billy Joya, un asesino, escuadronero de la muerte en Honduras, muy conocido, formado incluso por oficiales argentinos, chilenos, formador del 316, paseándose a cada rato por Colombia, buscando los contactos de los paramilitares para llevarlos a Honduras. Entonces, yo creo que todo esto nos indica que los movimientos sociales y los gobiernos surgidos de las luchas de los pueblos no deben de ser ingenuos. No podemos ser ingenuos. Los Estados Unidos, después, creo yo, de todo lo que ha pasado en el Medio Oriente, en los países de África y todo lo que está pasando allá, debemos de reflexionar que ellos no van a quitar su atención de este continente, de Venezuela, de Bolivia, de Cuba. Es más, a JEPO contra amenaza más a Cuba. Entonces, yo creo que nosotros tenemos ese desafío de articularnos como movimientos sociales y entender a qué nos enfrentamos, pero hacer construcciones reales desde los pueblos, no solo desde los gobiernos progresistas, que eso está bien, eso es muy bueno, pero los gobiernos progresistas también deben de coordinar y escuchar a los movimientos sociales. Entonces, yo creo que esta es una construcción de todos y todas para realmente enfrentar el coloniaje y caminar a la descolonización. Berta, una pregunta más. Estuviste en Bariloche ahora en octubre. Quería, bueno, preguntarte porque siempre es una primera experiencia interesante el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué percepción, qué reflexión? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ayer? Mire, para nosotras es una experiencia increíble, o sea, estar con más de 18 mil compañeras luchadoras de una diversidad increíble. Eso para mí es una riqueza maravillosa, un gran aprendizaje. escuchar sus debates diversos, mujeres feministas, del movimiento lésbico, indígenas, escritoras, artistas, que hacen comunicación de movimientos campesinos, de más urbanos, bueno, de todo. Yo creo que eso es muy aleccionador porque otro elemento que nos llamó mucho la atención es el proceso de autoconvocatoria que tienen, la capacidad que tienen, el poder debatir temas complejos como el derecho al aborto, gratuito, legal, el tema de territorios, el tema de las transnacionales, o sea, todo eso concentrado ahí, me parece que eso tiene mucho poder desde las construcciones colectivas de las mujeres y siento que no solo es un aporte al movimiento de mujeres feministas de Argentina, sino que también del continente, porque es algo, me parece muy inédito, el construir cosas de manera autónoma y eso me parece increíble, ¿verdad? Para desafiar todo lo impuesto y tener la capacidad de moverse de todas partes de este país, que es bien grande, ¿verdad? Entonces, para mí fue buenísimo poder compartir también todos los temas de Honduras que pudimos hacer. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más ahora que tiene que ver, porque nosotros estamos haciendo un documental sobre el 2001 y no sé si vos tenés como una reflexión de lo que fue el 2001, si estuviste en esos momentos como mirando lo que estaba pasando acá, se cumplen 10 años, este año, del 2001, nosotros somos un movimiento, es un canal de televisión que es parte de un movimiento que fue parte del 2001 y está armando un documental y queríamos saber cómo se vio, cómo lo viste vos desde allá. Bueno, yo creo que todo el levantamiento popular, insurreccional, no armado, podríamos decir de qué pasó aquí, pero muy contundente, muy enérgico, tiene que ver con todo este proceso de luchas emancipatorias en nuestro continente. Yo creo que todos y todas teníamos puestos los ojos en Argentina y nos parecía increíble ver la gente de incluso clase media, media alta, en las calles, eso nos llamó bastante la atención. Y otra cosa, la construcción que surgió de ahí, que a mí me parece algo importantísimo, que sigue teniendo vigencia, las construcciones, por ejemplo, de todo lo alternativo, de las economías populares alternativas, de los medios de comunicación que surgieron, de la recuperación de fábricas, o sea, de tocar el poder, y enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, a todas las políticas de los organismos financieros, me parece que es como un momento de la historia de los movimientos sociales que también desencadena otras luchas que vienen a abonar en todo el continente. Y yo creo que hoy, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer un poco las experiencias que han quedado desde esa lucha, uno mira también frutos, o sea, la capacidad de sostenerlo es otro punto que yo pondría así como reflexión, el poder sostener eso. Tal vez no estaba el fragor de todo ese momento, me da la impresión que el pueblo argentino y los movimientos sociales están también en otro momento, pero que yo creo que la memoria histórica de los que vivieron en el 2001 no se puede perder, que siento yo que es como algo que alimenta la esperanza, la lucha, las resistencias aquí, y que de manera concreta le dicen a uno que sí se puede hacer otras cosas fuera del capitalismo también.